¡Suscríbete al canal! ¡Arsénico! ¡Arsénico! ¡Una botellita! ¿Cómo arsénico? ¿Cuánto arsénico? ¿Una botellita? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Un postre? ¿Quién? ¡Claro! A ver usted, venga. ¿Ella? No, no, a usted le estoy hablando. Sí, no, es que me parece que hay un error. Porque yo, justamente, estaba comentándole que... ¿Sabe qué pasa? ¡Mierda! ¡Está loco! ¿Qué hace? Viña, la verdad. ¿Qué verdad? Usted esto lo hizo a propósito, ¿no? Sí, quiso deshacerse de todos, poniendo veneno. Confíese, niña. ¡Hable! ¡Hable! En tus ojos, vení. ¡Hable! ¡Hable! Y ahora no dejo de sentir Aún hay tanto para descubrir Escucho tu voz Comienzo a creer Enséñame a vivir Eh, Luján, dejame que te explique. No, Lucas. ¿Qué me vas a explicar? Si yo ya sabía que iba a pasar esto. De alguna manera lo estaba esperando, ¿no? Estaba esperando verlo con mis propios ojos. O no te lo dije cuantas, miles de veces, que esto iba a pasar. Ya lo anticipé. Y no me equivoqué. ¿Que no estás enojada? ¿Enojada? ¿Yo? ¿No? La verdad que no. Soy una buena perdedora. Sé retirarme a tiempo. Y esto es lo que necesitaba ver para... Para salir de tu vida, Lucas. Ya está. Me parece que esto me alcanza. Ah, eh... Les pido un solo favor. Eh... Y es que no lo hablen con nadie, aunque sea por un tiempito, porque... No sé, no me parece prudente. Sobre todo por vos, ¿no? Acabamos de terminar un matrimonio y... Te termino. No, porque pensé que Lucas te había dejado a vos. Sí. Sí, no tenés razón. Sí, bueno. De todas formas, terminamos el matrimonio, así que... Sí. Bueno, y les digo esto sobre todo para que nadie nos haga daña, ¿no? Porque la gente empieza a comentar. Es mala. Siempre le gusta... Sí, la gente es muy mala. Sí, la verdad que sí. De todas formas, quédense tranquilos porque yo no los voy a volver a molestar. No, Lucas, perdón, yo estaba acá adentro en realidad porque te estaba esperando para... para darte la llave de tu casa que en definitiva no la voy a necesitar más, ¿no? Pero, ¿vos te volviste loca, Emilia? ¿Estás de la bocha? Nena, ¿cómo voy a querer envenenar a todos? no sé, erró, suponete que la envenene y le hago un favor de última, ¿no? En última instancia. A Pomona, y... Sí, Pomona, bueno, nunca me tiró buena onda y yo tampoco me la banco a ella. Ponele que la quiera envenenar. A... Ah, Goyena. Goyena. Y Goyena me resbala, qué sé yo, pero cae por volteada porque es el novio de Pomona. Pero Cristóbal, ¿Cristóbal es el papá de mi hijo? ¿Cómo lo voy a querer envenenar? Es el hombre que amo. Y Amanda, que él siempre me dio todo y que me crió y que... ¿Cómo lo voy a querer envenenar a ella? ¿Estás loca? Vamos a brindar, vamos a brindar por el gran trabajo que hiciste, hijita. Punto uno, no me digas, hijita, porque me da ganas de devolverte todo acá. Y punto dos, son dos estúpidos. Pero niña. Niña, pero vamos a brindar, fue una gran cosa la que hice. Póstame eso, esto no es tuyo. Mi vino no, ¿eh? No tenés ninguna cana. Igual pienso que capaz que Luján se dio cuenta que no puede seguir peleando por alguien que no la quiera. Aparte es orgullosa. No, no creo, no creo. Además había algo en su mirada. ¿Algo como qué? Y algo como que me indicaba que no estaba tan tranquila como parecía. No, no sé. Que de verdad, no me creo que se quede tan tranquila así tan fácilmente. Con que nos callemos ya está. Ay, pero no, esa es la parte que no me gusta, la de los que nos callemos. Quiero decirle a todo el mundo que estamos novios. No, pero mejor nos quedamos callados para no herir susceptibilidades. Ay, sí, pero quiero decirle a todo el mundo que tengo un novio que se llama Lucas y que lo amo con todo el alma y que quiero casarme y tener hijitos. ¿Cuántos hijitos querés tener? Doce. Doce es mucho, me parece, ¿no? Sí, es mucho. Bueno, diez. ¿Qué? No, preciosa, diez, no. Vos sos precioso, Lucas. Ay, me encanta como suena mi nombre dicho por vos, ¿sabés? A mí me encanta decir Lucas, Lucas. ¿Me prometés que te vas a cuidar de Luján? ¿Me lo prometés? Sí, te prometo. No creo que te pase nada. Ay Cris, perdóname, te juro, te juro, fue sin querer. Yo pensé que era un condimento de la India, disculpame, ¿cómo me vas a ver? Y sí, vos no sos adivina, ¿no? Y no, no soy adivina. Aparte, ¿a quién se le ocurre poner un veneno en el primer estante de una cocina? Es una locura, es una demencia, ¿no? Ya no se puede confiar en nadie. Hablás un poquitito más bajo que me estás partiendo de la cabeza. Ay, bueno, no derivó a la misa, me tritura el alma de ver este paisaje que yo misma creé. Fue mi culpa, perdón, disculpen. No es tu culpa, no es tu culpa, querida. Fue un error. Sí, sí, bueno, gracias, abuela, sos divina. Sí, fue un error, fue un error. Es que, de verdad, parecía el nombre de un condimento exótico, ¿o no? Arsénico, curcuma, oreganato, qué sé yo, me confundí, ¿no? Ay, bueno, es una anécdota que mañana ya no estamos muriendo de risa todos. Espero que no nos muramos, que solamente sea una anécdota. Sí, bueno, lo importante es que puedan confiar en que yo puedo mejorar día a día. Yo voy a hacer todo lo posible para confiar en vos, querida. Sí, abuela, sí, te juro que la próxima vez no voy a volver a confundir veneno como condimento. Sí, yo preferiría que no exista una próxima vez, ¿sabés? Bueno, supongo que nadie nació sabiendo, ¿no? No quiero que me traten como un inútil, yo voy a mejorar, no me traten como un inútil. Es que la niña Claudín tiene otras tareas para ser muy importantes, por ejemplo, su embarazo, su bebito que van a hacer, armar su ajuar, el cuarto del chiquito. Callate la boca, pomona, porque yo no te pedí opinión, nadie te dio vela en ese sanatorio, y vos también te callás, Ro. Yo no dejo nada, es que puedo abrir la boquita para decirte esto. Bueno, por las dudas. Bueno, de todas maneras, me parece bien que te vayas buscando alguna otra cosita para hacer, menos porque la cocina no es lo tuyo. Va a ser lo mío, si no lo ves aún, va a ser lo mío, yo no voy a permitir que me echen por inútil. No, tal vez lo que habría que hacer es advertirles a todos los que llegan a la mansión que si hay una comida hecha por la niña Claudín, no la tienen que probar. Esa es una buena idea porque hay que prevenir antes que curar. Pobre abuelita Amanda que tuvo que estar internada. Sí, pobre abuelita Amanda, pobre Pomona, pobre Goyena, pobre Cristobalito, pobre Ro. A todos les tuvieron que hacer un lavaje de estómago porque ya están fuera de peligro. Yo me pegué un susto. Suerte que azaí no comió. Ay, sí, ni azaí ni Benítez ni yo. Estamos fuera de peligro, pero bueno, imagínate lo que hubiera sido esta casa con todos internados. Ay, tengo sueño. ¿Qué? Mira para allá. Mira para allá. Está rara. Sí. ¿Rara qué? No, bien, rara bien, no sé, no podría decir qué, pero te noto como rara. No, bueno, capaz porque tengo sueño. Sí, bueno, puede ser eso. Bueno, entonces te dejo dormir, ¿sí? Sí. Que descanses y que duermas con los angelitos. Sí. Y si querés, si querés, mañana me contás. Bueno, dale. Bueno, chau. Mañana. No me dejan contar, no me dejan contar. No, esa es la osa menor. ¿Cuál es esa? ¿Sí? Esa está roja porque creo que dejan de existir cuando se... Hay un libro de un físico Stephen Hawking. ¡Luján! No, no te tires, por favor, no te tires, Luján. Pensá en tu familia, pensá en todo lo que te quieren, que vos le echan la culpa hacia ahí. Por favor, Luján, ahí voy por vos, ¿eh? No, no me voy a tirar, no me voy a tirar. Estoy acá, contemplando esta vista preciosa. Nada más que me gusta estar acá porque me doy cuenta que me conecto más conmigo, que veo todo con más claridad y que entiendo por qué está siempre acá arriba, porque es precioso y te conectás con tu esencia, ¿te das cuenta? ¿Y por qué no se conectaba con su esencia en el cuarto de Luján? Porque no veo cómo veo acá las estrellas, es una ventanita así de chiquitita, si no se ve nada. ¿Y con quién hablaba? ¿Cuándo? Porque yo recién no estaba hablando ayer, decís. Ah, no, recién porque como hablando sola. No, ¿habrás escuchado del pasillo, decís? Porque yo no estaba hablando. No, bueno, me pareció, me pareció. Qué precioso. Bueno, muy linda las estrellas, muy linda el techito, muy linda todo. Ah, sí, muy rico a los browns, pero no vamos ya, no, porque... No, no, porque tengo su... Ir al colegio, ya sé. Bueno. Bueno. Pará, aprovecho este momento, prima de mi alma, para pedirte perdón por todo, agradecerte y todas esas... Bueno. ¿Cómo estás? Bueno. Ay, Luján, bueno. Te quiero. Ay, me estás apretando un poco. Bueno, para que yo tengo vértigo. ¡Epa, epa, epa! Ay, sí, perdón. ¿Qué pasa? No, 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 está bien, está bien, está bien. Listo. Bueno. Gracias, hasta mañana, ¿eh? Sí. Y mal, doctor. Mal. Porque Claudín no sirve para nada. No sirve ni para envenenar bien a la gente. Escúchame, Benítez, ¿el resto cómo está? ¿Evolucionando? Sí, lamentablemente está muchísimo mejor. En cualquier momento llegan todos. Y dígame, ¿quién los va a atender cuando venga? ¿Quién? Usted, Benítez, por algo es el mayordomo. Ni me lo recuerde, doctor, ni me lo recuerde. Y bueno, ese es su rol, esa es su realidad, Benítez. Sí, pero a veces pienso que, no sé, por ahí que, no sé, tengo como una brujería hecha encima un mal porque todo lo que hago me sale mal, doctor. No puede ser normal tampoco. Vamos, hombre, no se ponga así. No es así, Benítez. Míreme. Usted y yo estamos condenados al éxito, Benítez. Oh, ahí no lo sigo para nada. Sígame, Benítez, no siente, no siente que está cambiando. ¿Se acuerda que yo le hablé de un negocio? ¿Un negocio? Sí. Cuénteme, doctor. Lo que vamos a contar es plata, Benítez. Mucha plata, Benítez. Pero para eso, escúcheme, necesitamos estar alejados de Emilia y del resto de los integrantes de la mansión. Ah, si es por mucha plata yo me alejo todo lo que sea necesario. No, 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 no se trata de estar alejado, sino de quedarse. O sea, Benítez, para hacer el negocio, nosotros necesitamos la mansión. ¿Qué haces, hermanito? ¿Qué pasó? Hoy, un accidente. Parece que Claudín se confundió de frasquito. No se confundió. El que se está equivocando sos vos, querido. Claudín nos quiso matar. Eh, esperame un segundito. ¿Qué decís? ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Cómo que digo? ¿Qué? ¡Cállate la boca vos! ¿De dónde sacás esa ocurrencia, por el amor de Dios? Querido, es obvio, ¿no te das cuenta que ahora es la maid? ¿La qué? La maid, la muki, la mucama. Anda a dormir y callate la boca, maid. Yo no soy ninguna maid, ¿escuchaste? Aparte, no sé, estoy espabilada, no puedo dormir. ¿Sabés de qué tengo ganas? Un poquito de mirar tele. ¿Por qué no le decís a Luqui que traiga una? Date vuelta y dormite. Luqui, espera un segundito. Ay, mirá lo que son ellos dos, me dan una ternura. Cállense, van a despertar a la señora Amanda. No estoy dormida, estoy con los ojos cerrados para no ver ciertas cosas. ¿Qué? Pará, pará. ¿Cómo es que Claudín se equivocó de frasquito? Ay, sí, Lucas, estoy, realmente estoy muy preocupada. Esa chica no hace nada bien. Al final, la señora Amanda tenía razón. Todo lo que yo pensé que era una gran idea, al final resultó ser una pésima idea porque no hace nada bien. Hace, mirá el problema que nos metió, casi nos mata. Estoy preocupado porque estoy realmente preocupado. Bueno, vos tenés que descansar ahora y pensar que todo se va a arreglar. Va, creo que todo se va a arreglar. Ojalá, aunque no creo que sea tan fácil como vos decís. ¿A vos qué te pasa? ¿Qué te decís a vos? Luján se enteró que es ahí y yo estamos juntos. No, bueno, por suerte Claudín usó todo el arsénico en nosotros así que podés estar tranquilo, comés tranquilo, ¿eh? No te preocupes. Sí, me preocupo, me preocupo. Luján se lo tomó de lo más bien. Lejos de lo que todo el mundo podría pensar que le iba a agarrar un ataque de nervio y que se iba a poner como loca. No, no, se lo tomó muy tranquila de la manera más civilizada. ¿Cómo que muy bien? ¿Cómo civilizadamente? Así como escuchás. Se lo tomó bien. Va, por lo menos parecía tranquila. Ah, no, ahora te entiendo la preocupación. Si reaccionó tan bien es para preocuparse. Bueno, hermanito, a descansar. Mañana nos vemos. Bueno, cuídate vos que acá nos cuidan a la fuerza. Ah, y que traigas una televisión si podés y el cargador del celular y si podés unos caramelos. chau. Adelante, por favor. Pónganse cómodos. Adelante, caballero, niña, pónganse cómodos. Por favor, cómodos. Doctor. ¿Qué? Permite. Doctor, pónganse cómodos. Ahora va a venir algo para tomar también y quédense tranquilos. Miren la carta. ¿Cuál es? Muy peligrosa. Muy peligrosa. Permite, por favor, cámbese. Se lo llena. A ver, agarrar, no nos ponen de patitas de acá. ¿Quién no va a agarrar? Emilia está durmiendo. ¿No me dijo que cuando Emilia duerme le puede bailar un malambo arriba que no escucha absolutamente nada, no sienta absolutamente nada, se le puede caer un edificio? Usted con su guiso de lenteja. Benite, cámbiame esa cara, por favor. Y bueno, lo que pasa es que igual es muy peligrosa porque es una vergüenza. Ah, Benite, hemos estado en situaciones mucho más peligrosas, mucho más delicadas. ¿Y cómo salimos? Sí, como el reveren. No, no diga eso. Impune, Benite, impune. Cámbiame esa cara. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro súper objetivo, desplumar a estos viejitos. Repita conmigo, desplumar a estos viejitos. ¡Vaya eligiendo color! ¡Ey, teléfono! Doctor, venga, venga. La mona se despertó. Es muy peligroso. Si no descubre, no puede delatar. Ay, tanta paranoia, Benite. relájese, por favor. Lucas. Sí, sí, todo bien, todo bien. No, 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 tranquilo, que Luján está re bien, re tranquila, no, no pasa nada. Te pido por favor que tengas mucho cuidado, que estés con los ojos bien abiertos, por las dudas. ¿Por las dudas de qué, Lucas? Y Luján está re buena. Bueno, mejor, pero igual, estate atenta. Haceme un favor, no te quedes a solas con ella, ¿puede ser? Pero, ¿cómo que no estés a solas con ella? No entiendo, ¿qué querés decir? Aunque te lo ruegue, vos decíle que no podés, inventarle alguna excusa, y que siempre haya alguien cerca. ¿Alguien cerca cómo? Alguien cerca, alguien, Amanda, Pomona, alguien de la casa, no te quedes sola con ella. Ah, no, no, pero quédate tranquilo, Lucas, no va a pasar nada, no nos vamos a agarrar de los pelos o las chicas por el amor de Lucas. Esto es serio, linda. ¿Y sabés por qué no se van a pelear por Lucas? ¿Por qué? Porque Lucas quiere azaí y eso no lo cambia a nadie. Preciosa, no quiero que te pase nada malo. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque te amo. ¿Cómo? Que te amo. No, no, ¿qué? Tiene que decir de nuevo porque no escuché bien porque hace ruido el teléfono. Que te amo, que te amo con toda mi vida. Yo también te amo con todo el corazón. Hasta mañana, amor. Hasta mañana. ¿Y no corta? ¿Corta vos? Sí, 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 corto yo, corto yo. Chao. No corta de mí. Enseñame a vivir si puedes creer en mi corazón ya nada es imposible. Un sueño de a vos hace mi...